La totalidad del padre de la patria, General José de San Martín, se encuentran presentes el señor Intendente Carlos Koppmann Irizar, el Diputado Provincial Javier Rivero, Presidente del Consejo Deliberante Víctor Chávez, Concejales, Gabinete Municipal, jefe de Guarnición Militar Teniente Coronel Antonio Francisco Barleta, jefe de Grupo de Artillería 16 Teniente Coronel Bianchi Martín, jefe de Policía Federal Comisario Julio Lucero, integrantes de Asociación Cultural San Martíniana Zapala, Presidente de la Cámara de Comercio, representantes de los países hermanos de Chile y Perú, Sonia San Martín, señora Hilda Petri por la colectividad chileno, señora Jacqueline Mangrutz. El 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario del deceso del General San Martín, el Libertador de América. En Argentina se lo reconoce como el padre de la patria. En Perú se lo recuerda Libertador de aquel país, con los títulos de Fundador de la Libertad del Perú, fundador de la República y Generalismo de las Armas. En Chile, su ejército lo ha destacado con el grado de Capitán General. Pero más allá de su gesta libertadora, San Martín es una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional. A partir de su célebre figura y heroico proceder, se construye esta gran narración que nos explica como país. Por eso, rememorar su vida a partir de un nuevo aniversario de su muerte, es recordar, pensar y reconsiderar nuestro camino hacia una patria justa, libre y soberana. Invitamos al señor Intendente Carlos Koppman Irizar, al Diputado Provincial Javier Rivero, al Presidente del Consejo Deliberante Víctor Chávez, al Jefe de Guarnición Militar Teniente Coronel Antonio Francisco Barletta, el Presidente de la Asociación Cultural San Martíniana de Zapala, Pedro Arce, a aizar el proveyón nacional. Gracias. 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 Ahora acompañará el concejal Leandro Signorilli a izar la bandera de Chile, junto a sus representantes. ¡Suscríbete! 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 Nosotros de acción o de pensamiento como San Martín realizan grandes cosas. Son almas apasionadas que elevan sus pasiones a la potencia del genio y las convierten en fuerzas para obrar sobre los acontecimientos, dirigirlos o servirlos. Obran sobre su tiempo como una acción eficiente o se lanzan en las corrientes permanentes y de este modo su influencia se prolonga en los venideros como hecho durable o como pensamiento trascendental. Dijo esto una vez el general Bartolomé Mitre. Agradecemos a todos la presencia en este acto tan importante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!